Amándote Amándote Cómo lo voy a negar No hay camino ni lugar Que no haya recorrido yo en mi afán de seguir Extrañándote Cómo se extraña el amor Con lágrimas en la voz En cada latido del cuerpo sigue mi mente Nombrandote Y de tanto pensar y pensar De dormir sin soñar Se multiplican las letras de tu nombre Tú me quieres borrar de tu historia Yo me niego a partir Tú me quieres olvidar Pero yo voy a seguir Amándote Me duelen las manos de tanto morderlas Amándote Me duele la vida de tanto robar por ahí Necesitándote Y amándote Los días se pasan Las noches se inventan Amándote Rebusco las horas sacando la cuenta Y sólo me queda el vacío De vivir sin ti Y yo sigo Y yo sigo Amándote Amándote ¿Cómo lo voy a negar? Con lágrimas en la voz Con lástima de mí mismo No hago más que recordar Si yo sigo Y yo sigo Amándote ¿Cómo lo voy a negar? ¿Cómo he de negar que sigo amándote? Si sigo soñándote y buscándote en cualquier lugar Como se extraña el amor vivo extrañándote Como se busca la felicidad Sigo buscándote Sigo buscándote Y a veces me parece Estar escuchándote Mi mente es la que sigue inventándote Y paso las noches Llorándote Llamándote Oye los latidos de mi corazón herido Y yo sigo Y yo sigo Amándote ¿Cómo lo voy a negar? Tú que me quieres sacar de tu historia Yo que me niego y no quiero marchar Y yo sigo Amándote ¿Cómo lo voy a negar? No hay camino ni lugar que yo no haya recorrido Perdido en mi loco afán Y yo sigo Amándote ¿Cómo lo voy a negar? Amándote Llorándote Soñándote Buscándote En mi soledad Paso la vida soñando Paso la vida pensando ¿Cómo lo voy a negar? No puedo vivir negando Que ese sueño que tú eres no lo puedo sujetar ¿Cómo lo voy a negar? Te me vas Como agua entre las manos Te me vas ¿Cómo lo voy a negar? Que vivo así Amándote ¿Cómo lo voy a negar? Capitum Tomás Gracias.